qué tal muy buenas a todos y bienvenidos a otro episodio más de grips and mix el podcast de bjj canarias y saludar antes que nada a mi hermano gonzalo samijoski alias jay camble cómo estás bien 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 vamos a hacer la prueba está con los dos micro sí y a ver cómo sale la cosa y como nada como hay gente que se ha quejado por el audio con razón pues vamos a ver si esto lo mejoramos si si lo vamos a mejorar exacto pues nada el tema de hoy es un poco hablar de los kimonos que hemos usado en nuestra trayectoria no las marcas y eso también se puede hablar o sea ayudarlo para el lado de cuando alguien va a empezar qué es lo conveniente de comprar o qué errores no cometer no desde la experiencia de uno exacto en cuanto a kimono sobre todo porque en grappling se pueden poner o pueden ir en calzocillos si quieren en zungui así que nos centraremos más en el kimono y yo en particular no he tenido muchos kimono entonces también voy a hablar de marcas de kimono que han usado compañeros con los que ha entrenado a lo largo de todo este tiempo no si es verdad que es difícil no como estamos hablando de un de una prenda que es cara tampoco es que uno puede tener haber probado diez marcas si como una ropa normal si ahora hay más marcas y cada marca tiene más variedades dentro de su cama no hay muchas más posibilidades claro que dentro de cada marca hay gente que le gusta más más grueso más fino como los penes claro no pero mirá por ejemplo te dar mi punto de vista si corría el año 2011 con Emiliano cuando quisimos empezar si nosotros fuimos a probar directamente grappling lo que hicimos fue ir y pillar dos kimono y claro uno no sabía y me vendieron en tagoya tagoya que son de son de judo si yo iba a decir eso también con la banderita brasil claro era como su adaptación al shui shik su brasilero pero claramente eran de judo si las mangas super largas o sea más holgadas y muy grueso más larga la parte del tal no sabes lo que pesaba 4 kilos el pantalón más fina si yo también empecé con un kimono de judo era de mi hermano y ese kimono tagoya blanco por eso yo creo que lo el consejo es empezar con uno prestado no cometan el error de ir y comprarse uno de entrada porque todavía no 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 sabes qué estilo te gusta si te gusta más grueso más fino yo que sé no vale la pena gastarse 70 80 en un kimono para probar una clase no se compran ni rojo ni amarillo ni camuflado no se compran ni rojo ni amarillo ni camuflado a mí a mí no me gusta los colores o sea según la regla la ibjj y demás blanco negro o azul si fuera son los típicos sí después yo pienso con el tiempo vas probando ha habido con los de los compañeros yo cuando un compañero vino con un nuevo lo empiezo a tocar sobre todo cuando estaba fresquito antes de eso cómo es el corte la ingle le toco un poco de la ingle yo también el kimono judo era de mi hermano y después también empecé con marcas locales de aquí están aquí es muy conocido el tamura sí y el fujimae sí 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 entonces hoy en día siguen han mejorado en calidad a mejorar en calidad pero eso en cuanto a precios están bastante bien sí y sobre todo eso si no quieres gastarte mucho y todavía no sabes si vas a seguir o no para empezar está bien para empezar está bien la inversión inicial pero claro esos ya son enfocados a jiu jitsu sí quiero decir que no vale la pena comprarte como nos pasa a nosotros comprar uno de judo gastarte 70 80 euros cada uno que es un kimono que sí lo usamos una temporada la verdad hasta azul yo lo usaba pero que sí después cuando te compras otro te das cuenta que la calidad más allá que no es no es fino porque después el típico que te compras uno de karate yo he visto como compañeros se le rompen y después con el tiempo fui descubriendo marcas hasta que como llegó scramble a mi vida estoy pensando porque yo todos los que tengo hoy por hoy son scramble uno la verdad que cometí el error de comprar mira es un buen tema para hablar scramble por ejemplo es una de las últimas líneas de la el atleta atleta lo divide por el gramaje de más fino más grueso más grueso es más grueso es el más pro en el sentido de que tiene diseño en el pantalón colores por dentro el material es más resistente más grueso pero es muy pesado yo me compré el más pesado porque me gustaba que tenía el pantalón la parte en rojo por dentro tal pero comparado con otros dos que tengo que son los más ligeros a mí a mí preferente a mí me gusta más ser ligeros si me siento ya llevo una carga extra meter más peso no es lo suyo no ojalá el peso pura grasa pero una foca preparada para el invierno en el ártico scramble de donde son originalmente de londres no busqué información pero no encontré la información precisa ellos empezaron en 2009 si son de reino unido pero no sé dónde son de si no son de londres son de la zona y lo que estuve leyendo claro su diseño si se fijan son como muy con letras japonesas y eso sí pues ellos se querían salir del rollo de diseño con calaveras y fuego calaveras serpientes y demás bien que las por esas líneas bastante seguido la verdad hacen cosas curiosas tienen unos cuantos signature o sea tienen sacan en su momento las licras de del padrino de la de warrior que tenían dos que yo tengo una y después de atletas así conocidos que claro usan scramble pues está el manari si sacan una super línea de licra y de pantalón está tom alpin que también a calvin en santeri lilius se seguraba que tiene su linda va también y hay más también hay montones de darle y ayuda mucho la verdad lo que es scramble y tatami que tatami son de gales si no estoy equivocado y tatami los tengo aquí apuntados yo ahora mismo tengo un tatami azul concreto el estilo 6 si me gustó el look y sobre todo porque lo usaba tom y langa que la flexibilidad por ponértelo solamente no es verdad que yo siempre lo digo calidad precio para mí tatami es mejor si la fuera por la parte nos patrocinaron y me mandaron ropa ellos también empezaron en 2009 son de país de gales casi todas las marcas yo creo que los que son responsables de ella o los que lo llevan a los dueños y eso son practicantes de youtube y si yo saben lo que hace nadie ajeno al mundillo este se hace se va a meter a esa ropa y tatami también eso fue uno de los primeros kimonos de sobre todo los que empezaban en nuestra época y eso pues en cuanto a calidad precio eran los más asequibles había mucha gente con tatami si no te digo a mí de calidad me parecen excelentes los tatami si después hay gamas superiores pero que son muy caras o sea nadie quiere hablar de eso lo que digo yo es que a intentar comprarse kimonos que te puedas probar te voy a contar una historia te voy a contar una triste historia de amor cuando salen kings se va a conocer kings por lo menos hace unos 7 8 años me encantó uno azul militar azul militar lo que llamo? si azul blu navy blu navy blu navy y entonces me lo compre y como no había tienda que lo traía todavía en península y canarias menos me lo mandaste a Dios tardó como tres meses de la... de la... de la... de la... de la oficial de Dios si de la... de la... de la oficial de Dios y me quedó horrible no sé una o dos que me salían a quedar bien súper holgado las mangas súper largas el corte súper largo y la verdad que lo terminé regalando me salió súper caro y le esperé un montón de tiempo entonces que digo que hoy por hoy que tenemos la posibilidad de ir a tienda física como Alan Fajter o Bujío o además tiendas que tienen kimonos que te puedes probar si tienes la posibilidad de probarlo mejor en Decathlon también hay en Decathlon también hay y bueno aunque le recomiendo que ahí no vaya no no por eso te digo lo primero es pedirle prestado a un compañero o a un amigo y tal para probar si te gusta el kimono si no prueba rápido en un principio hasta que te puedas comprar uno podemos hacer tipo un listado de calidad-precio o lo que seas tú en Fushima en Samura tienen kimonos como para empezar si después también hay hay perdón hay gamas locales de media y alta calidad como 3 Factor como 3 Factor y estas mangas las he visto a otras personas usándolo yo no la he usado si Bill y después también No Mine también son locales que son buenos tío y los Zombie también para usar o tal o sea quiero decir que hay gamas locales hoy por hoy que pueda de kimono y de todo tipo de ropa que se pueden conseguir y probártelas físicamente después de lo que decíamos que Tatami ya hablamos de Scramble pero quiero decir que si haces una lista de calidad-precio Tatami está ahí, no es barato, son precios normales pero muy buena calidad Tatami también tiene una gama de kimonos baratos no sé si porque están haciendo promoción de navidad y eso pero de 50 a 70 euros sí y la variedad de diseños también no es lo que decíamos antes que antes sólo habían dos o tres modelos ahora sí tiene muchos modelos a mí depende más allá de todas las marcas aparte de los gustos personales la frikiada esa como dijiste tú quiero el Tatami en mi caso yo qué sé me gusta Scramble dejé caer que me gustaría que yo leer de Masakazu y Manari de realidad no están fuera de Tatami pero entendés o me gustaba tal Dicra porque la uso a tal entonces Tom Halpin usaba una línea de Scramble que la venden, que es la que tiene las palmeras y tal sí, Kings creo que también tiene una gama más económica en la línea de ellos y a pesar de las que usan Kings, por ejemplo Leandro Locke, Iona David después también por ejemplo Maeda es un poco más selecto, más caro incluso los cintos salen cerca de 30 y pico o 40 euros cada uno los que uno son más caros también patrocinados creo que los usaba Clark Gracie y André Galvado también en ese momento sí después otra marca que también cuando yo por lo menos cuando empecé había mucha gente usando eso porque creo que copaba mucha parte del mercado era Venu Venu el año que viene pegado en paso porque 2021 arranca a patrocinar UOC vale y en 2017 como que hicieron un prediseño de toda su la gama de kimonos de ellos y porque como que habían abandonado un poco del juicio porque también trabajan con con material de MMA es un poco llamativa los logos grandes eso también depende mucho de la persona lo que decía él en su momento los colores llamativos que claramente son kimonos que van a salir solo para entrenar no para competir si si pues si quieren fijar en atletas que usen menos nos tienen a Renato Canutro a Raquel Canutro también la mujer creo que es mucho Messi y Gianni Kiko y es eso ¿no? me gusta tal luchador me gusta tal kimono de eso trata ¿no? me compré la de ella porque lo ves yo la de ella la de ella más fotogénico yo sí creo que tienen como un acuerdo no sé si exclusivo con Grace Ibarra y sí usan no sé por qué ¿Quién me pasó? ¿Quién me pasó? ¿Quién me pasó? ¿Quién me pasó? Adidas con las 3 el 1 Adidas no sé si no sé si Nike en algún momento se meterá en la parte ¿Nike? ¿Qué te iba a decir? Nike patrocinó en el momento a Shawn Jones Shawn, Nike a a Shawn Silva y después por ejemplo por el tema que te gusta marcar te gusta sacar armas en frente de bailarinas te gusta chocar encorazadas y demás cosas y después de marcas por ejemplo ya un poquito más caras ¿Vamos a las altas? ¿Eh? ¿Vamos a las alestas? ¿Hacéis llegado a nuestra virgen? ¿Pensado en tu tío? Sí a ver si coincidimos yo ya no las he oído tanto pero sí creo que siguen posicionadas ahí como de gama alta digamos en su momento en su momento cuando estaba entrenando con blanco y azul pues sobre todo la gente que veía usando atama me iba a decir eso yo una vez que veía a Kike con una atama aparte que a Kike le quedan bien todos los pingones a Kike todo le queda bien con ese pecho saludo desde aquí a Kike y cuando sea millonario quiero una atama piensen hay una línea muy conocida porque está maquillada porque está maquillada ahí ya está maquillada muy bueno de calidad una locura yo creo lo que yo he visto en calidad crema crema caro 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 molla molla un carísimo del 70 al 170 lo ponen 200 libros ¿no? y bueno cuando yo entrenaba siempre me hablaban de los Zoyo Rolls los Zoyo Rolls son los padres son los unicornios ¿no conocéis? no pero si aquí hacen tiradas hacen tiradas muy de muy poca cantidad se venden en Estados Unidos son de Estados Unidos después por conseguir la comunicación claro que no están mal cuidado pero el Zoyo Rolls también está maquillada son de 90 o 100 colores si nombrado Jay está ahí cerca podría pasar a golpear la puerta a dar dos jiu-jitsu si disculpe como Rafa denme el que haga un pedido por mayores claro hay que ver el negocio Jay soy un postizo después están los típicos yo soy muy de este estilo no me da vergüenza reconocerlo de usar una marca pero no la conozca nadie no me acuerdo cuando yo me compré el primer grip eran nuevos no los tenía nadie me compré la gama baja 99 euros en oferta de hecho costura italiana costura italiana me acuerdo que me la robó Marcos y me tiró de su lapo y me la rompió me la rajó se me descosió en la mitad de la falda Escavento de Italia Escavento de Italia Escavento de Italia han desde entonces han cambiado su diseño y tienen más calidad dentro de cada modelo tenés lo básico pero no que sea básico quiere decir que sea malo por ejemplo yo lo último que me pasó con Scramble no me voy a comprar ninguno más tan pesado he empezado a comprar más ligeros o lo ¿sabes cuál quiero comprarme? te lo dije hace tiempo el kimono de viaje el kimono de viaje que venden en Bob Trotter super ligero y eso es específico para eso tienes que viajar después hay marcas tirando a raras por ejemplo ayer Gonzalo me dijo metete en la página de YouTube a ver la línea de Gordon Ryan Balance no es muy conocida la usa los hermanos Martínez también creo que esa esa pero Balance es el Ligra ¿no? esa gente tira mucho de de venden para los gimnasios en el sentido de en tanto ¿no? como que secaron lo que Márquez necesitaron el mismo que vi fue Adri Adri son buenos son buenos en su momento yo se lo veía a Buchecha también Keiko Keiko es otra marca no la he visto mucho pero sí se ve un poco pero son conocidas Camenes la verdad son más antiguas la verdad que las que nombramos primero están por lo menos de nombre hoy por hoy son más conocidas Camenes o también conocidos Gamenes también son es una marca ya de gama media alta media alta también depende ¿no? si vas a entrenar todos los días vas a entrar por lo menos tres kimonos no vas a tirar los tres kimonos de doscientos pocos a uno ¿cómo tú harías en ese sentido? siempre prefieren tener tres por ejemplo los mismos escambios que tenés vos que son los que tenés con los parches los escambios básicos son muy buenos tío yo tengo dos uno azul y uno negro y los parches de distinta manera me parecen dos distintos piensa piensa pero por eso ¿usted que prefiere tener tres de caña media? no pasa que los de gama media te duran si yo diría eso que ya si llevan tiempo entrenando van a entrenar regularmente si están decididos y le van a dar caña que hagan una buena inversión que les va a durar más tiempo y el material se nota dos gama media y si puedes comprarte uno bueno bueno porque te gusta mucho si eso ya es porque te gusta otra marca que no es muy conocida y tiene kimonos muy extravagantes cuanto menos te voy a decir primero en español y fonéticamente te voy a decir en español fonéticamente te voy a decir en inglés para tu deleite vale es maidukishi es mailakiki que son como mi kimono de la suerte o algo así y se van a dar a conocer más ahora primero porque Jeff Glover lo suele usar si pero sobre todo ahora porque también Rafael Lobato Jr. lo usaba no? o lo usa puede ser si tiene este kimono extravagante colores si y ahora 2020 sacaron el el de UFC el de UFC aniversario del 13 de noviembre de 1993 de Roy Gracie es de My Lucky G ah lo vi lo kimono así que con eso se van a dar a conocer el kimono de la UFC es de mylakigi.com yo iba a decir que otra media exclusiva y de cosas raras Hyperfly que patrocinaba o patrocinaba a la última entrevista de Conor de My Lucky G ah Hyperfly a todos los de Dijon como ánimo sobre todo van a ver la semana es eso de que dice you can teach you can teach you can teach no puedes enseñar corazón ah como tener huevo no? si y los cintos son los colores obviamente o los cintos sí pero tiene la frase escrito punto a punto sí también creo que eso aparte de los de Lijon maja medalí también a sí no me acuerdo claro claro también las litras están muy bien claro mira yo tengo otra marca aquí que es al estilo de shoyu roll que es como los reyes magos o los unicornios sí albino en preto creo que una sí la de patrocinaba por ejemplo a Yonitama es el que tiene como el logo este en amarillo y negro AP ah sí 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 no sabía no lo compré creo que es una marca brasileña y la verdad que se ve mucho por ahí pero no he visto físicamente así AP le pusieron esa valoración porque pensaban que iban a petarlo bueno iba así a penetrar pero van a decir cada vez siempre en el chico fácil no sé qué claro ¿qué más? y después sí he visto otra marca que sí la usaba un compañero en gimnasio la marca Storm claro Storm se puso muy de moda por Lavao por Cobrita por Cobrita por Cobrita por Cobrita con el aire la de Cobra Felipe Pena 300 dólares Mairu Pichir 300 pavos cuál cualquiera cualquiera 290 dólares claro pero edición especial esa algo así no no en la tienda hay todos 300 pavos qué clase de menor indio de los coces no y aparte te lo envía en la canaria te terminas lo mismo con un Megane de los 26 con Maserati si es verdad que Storm se puso muy de moda es que es eso por momentos es el que está de moda claro Future se puso un poco de moda en Estados Unidos por Gordon Ryan por La Ligra por ah quién patrocinaba a a Garitono que también tenía pero creo que su propia línea y el CCC CCC CCC? ah por creo que chefe campeonato jajaja si no me acuerdo no me acuerdo sí chefe campeonato y y y cajeta me termino más asqueroso cajeta y nada más así estas son las marcas más o menos que yo tengo sí habrá más pero que dicen te parece un My Look G que no lo conoces recomiendan recomiendan a la gente yo aunque soy un básico que está por empezar que recomiendan de marca así general que se consigue en cualquier parte del mundo para mí Tatami yo diría Tatami y igual que Gonchi con Scramble pues yo soy igual con Tatami Scramble please le voy a poner este a ver sabes que el Scramble está en es bastante activo en Reddit si le puedes escribir por ahí chey decíle en inglés decíle que no me voy a hacer una foto que tengo todo mi material tengo en este momento tengo las licras los tres kimonos todo 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 es Scramble pero acá rocas casocillos casocillos me gusta rozando el ganso ahí contra todo no pero hay verdad que yo soy muy así Scramble es conocido pero a mí me gusta cuando me enamoro de una marca está difícil sacarme de ahí ah quiero aprovechar para nombrar una marca nacional que de momento solo están sacando licras y y ropa casual no pero que también mucha gente les está pidiendo que hagan kimonos y es una marca española que hacen las fabricaciones en España se llaman Coater hacen muy buen trabajo y nada les recomiendo que echen un vistazo a sus webs y demás yo a nivel nacional ya les dije tres factos hay un kimono particular me tiene enamorado si Shio está escuchando esto o algún alumno de Shio Shio Dígale que Shio si le regalas un kimono vuelve a entrenar prometido queda grabado vuelve a entrenar también Buda Buda a nivel peninsular aquí también se veía mucho en todo en kimonos en guantes yo tengo apuntada aquí otras marcas pero bueno estas no entrarían en la gama alta sino esos compañeros que he visto que han usado y creo que más o menos están en la gama media o tirando media baja no lo sé una marca de bad boy que originalmente son una marca de surf skateboard y tal pero que se metieron camisetas he tenido y se metieron en los 90 en la parte de sobre todo de MMA y eso patrocinando a a rickson grace a victor berkford y frank samberg y después la otra marca que es española que llevan desde 2004 es bruiser ah mirá bruiser también tiene buenas sobre todo de grappling kimono también kimono de mujeres buenos cortes y eso para la gente que quiera empezar también es una buena marca es todo todo esto desde nuestro punto de vista no no hay grips muy buenos el grips el básico blanco a mí me resultó malo pero capaz que hay alguien que dice scramble es una puta mierda que venga que me lo diga la cara el que opina que scramble es malo que venga me lo diga scramble y eso que scramble no les va a abusar scramble yo no pido mucho nosotros debemos dejarnos hacer el amor por el señor de Takami le escribimos por el equipo de Moni y que a mí era si nos queríamos cocinar le escribía a él como que le escribía bocadillos paquitos el inglés de Mogamme si si ojalá de Mogam de Moya y me respondió bueno les mando una caja con productos y cuando vino había una factura que decía 300 libras de productos si fue lo que sorteamos lo que sorteamos salió bolsos, camisetas se cortaban muy bien ahora sí bueno repetir cuando quiera Jay no sé querés nombrar algo más? no hace el día creo que me he cubierto no si alguien quiere empezar a alguien aquí de la isla quiere empezar a ganar y no tiene kimono que yo le presto contarle que empiezan a ganar ¿te fuiste bajarista del kimono? no, el kimono de jiu jitsu de rozarse así que Jay gracias por compartir gracias por abrir tu armario claro claro ustedes cuantos kimonos tienen más o menos? tres tres yo uso yo antes era usarlo dos veces pero la gente que me conoce sabe que subo mucho no vuelo mal no vuelo más estándar está mojado de él pero subo mucho entonces mi kimono lo tengo la práctica a diario y aparte uso suéter y quien me conoce sabe que tengo un suéter yo tengo uno y no nombré la marca ¿cuál? forro tatami ese es mi favorito ahora mismo tengo uno azul tatami y uno blanco cabera pero el cabera cabera es k-v-r-a exacto el cabera blanco y creo que es la gama su gama media baja o algo así porque es más ligero y más fino personalmente no me gustó mucho porque a ver por el mismo precio gente lo llama cura k-v-r-a pero es cabera por el mismo precio te puedes pillar el tatami estilo también bueno aparte la liga tatami tiene un montón de diseño guapo me quiero pillar unos negros entonces a veces estoy pensando el tatami estilo en negro así que nada comenten temas saben que los juegos los vamos a debatir siempre a nuestra manera a nuestra manera una mezcla de cordialidad y jocosidad nos pueden escuchar en las plataformas de audio solamente si quieren esto es un pequeño teaser de lo que va a ser la próxima temporada donde tendremos un salto de calidad en cuanto a sonido una dieta para estar más guapo para las cámaras y todo a ver si lo consigues después de la Navidad después de la Navidad y si no nada en Youtube también estamos y en las redes sociales estamos en Instagram en Facebook y en Twitter y también nos pueden escuchar en las plataformas de audio si no nos quieren ver hay como en Apple Podcast Feature iVox Spotify Spotify exacto y nuestra página web bjjcanarias.com así que nada gracias por todo entrenar y nos vemos la próxima y también